Shut up Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pa' ser rico soltera Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pa' ser rico soltera El día está pa' bote de playa Y para pasarme de la raya En la arena sobre la toalla Ese plan si tú nunca falla Esta nena tiene fans Y el corazón partido como sanz Muchos son los que me tiran Pero pocos son los que me dan Soy selectiva, poca trayectoria Normal, por razones obvias Al amor le coge fobia Perro que me escribe a pantalla Soy pa' su novia Nadie va a decirme Cómo me debo comportar Pueden opinar Pero yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pa' ser rico soltera Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pa' ser rico soltera Con vista al mar, suelva el hotel Ya me prendí con un solo cóctel Me puse poca ropa pa' mostrar la piel La abeja reina está botando miel Abuela, verano, aquí ¿Qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo Y mi cuerpo está diciendo Abuela, verano, aquí Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pa' ser rico soltera Abuela, verano, aquí ¿Qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo Y mi cuerpo está diciendo Abuela, verano, aquí Y eso es para usarlo Sí, hoy algo me gano aquí Si pa' ser rico soltera Ya de las novas No estoy suelta o no puedo hacer lo que quiera Ay, qué rico Mira, qué rico Ay, 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 ay Se pa' ser rico soltera Se va derecho de portarme mal pa' pasarla bien Pa' ser rico soltera Cuando me vea guerrera Se pa' ser rico soltera